Amor, déjame ser yo la primera que se asome en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún miro tu cintura y quiero ser yo quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte en mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte en mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita que comparte los testigos Que conocen lo que somos y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte en mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte en mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca en la arena Que vive acercándose a tu orilla Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte en mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte en mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte